Pero bueno, cuando nos vamos a la playa, todos optamos por deleitarnos con platillos a base de pescado, de maricos. Sin embargo, es una realidad que durante los feriados aumentan también los casos de intoxicación por estos alimentos. Así es, Marcelito, ya que estos alimentos en algunos casos no son preparados como es debido. Pero, ¿cuáles son los síntomas y qué debemos hacer ante estos casos? Es lo que conoceremos a continuación. Mucha atención. Durante el feriado de carnaval, muchos se deleitaron con la deliciosa gastronomía a base de mariscos que se oferta en la costa ecuatoriana. Sin embargo, en esta época aumentan los casos de intoxicación justamente por el consumo de mariscos. ¿Pero qué causa esta afección? Realmente esta intoxicación se da porque la mayor parte de los mariscos, cuando se preparan, es generalmente con las manos. Y puede haber contaminación precisamente por el agua que se preparan o por una higiene no adecuada. Porque muchas veces las bacterias más comunes son de transmisión caloral. Por otro lado, es el hecho de que se preparan las cosas o muy rápido o se guardan lo que es a veces la comida de un día para otro. Sin embargo, hay que diferenciar que no es lo mismo una alergia alimentaria que una intoxicación por mariscos. La primera es una reacción adversa a determinado alimento, mientras que la segunda es causada por el estado de la comida que usted ingirió. Los síntomas de la intoxicación son los siguientes. Primero le da vómito, le da diarrea, dolor abdominal, a veces le puede dar fiebre, malestar general. Y usted tiene tolerancia a poder comer. La mayoría de los casos de intoxicación alimentaria son leves y desaparecen en unos pocos días. Durante este tiempo, el objetivo es evitar la deshidratación. Por ejemplo, se le hidrata con suero oral, pero si el suero oral lo vomita, en estos casos sí es importante poner una vía intravenosa, es decir, un suero, para hidratar a la persona. Si es una infección bacteriana o se sospecha de infección bacteriana, añadirle lo que es el antibiótico, que se utiliza más frecuentemente para estos casos, el salmonella y chiguela, que son las intoxicaciones más comunes. Si usted está padeciendo esta enfermedad y siente que los síntomas van empeorando, es importante visitar a un especialista, ya que en estos casos, cuando la intoxicación por alimentos es grave, no se recomienda la automedicación, ya que esto podría empeorar su cuadro clínico.